Saludo cordial para todos nuestros seguidores, aquí esta parte de las noticias más importantes de las últimas horas, las fuerzas armas de Ucrania han arremetido por vía aérea con misiles Atakms contra la ciudad rusa de Sebastopol, según lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia, dice que las defensas y artillería rusa derribaron 4 misiles occidentales, pero uno de ellos se desvió de su curso y espotó en el aire, impactando sus restos en una zona de la ciudad mencionada, dejando, como resultado 3 bajas civiles y más de 100 personas heridas, se dice que el ataque estaba siendo dirigido contra la base de la flota rusa del Mar Negro, aseguró el gobernador local, Mijail Razbozaev que ha publicado la información en su cuenta de Telegram, de acuerdo a las palabras del político ruso, las acciones se han presentado el día en que tanto Rusia como Ucrania celebra el Deía del Pentecostés Ortodoxo, bajo la información de los medios eslavos, se dice que el transito por el puente de Kerch en Crimea, fue detenido temporalmente, desde la cartera de exteriores de Rusia han rechazado tajantemente los hechos cuestionando a las autoridades, ucranianas de perpetrar estas acciones en plenas festividades ortodoxas de la Santísima Trinidad refiriéndose, al bombardeo reciente contra la península de Crimea, María Zakharova portavoz de la Cancillería de Exteriores ha dicho es un audio profundo a todo lo, que está relacionado con Rusia, con lo ruso, con la cultura rusa, y, por supuesto, la ortodoxia y el cristianismo en su conjunto, afirmó la vocera en una entrevista con Rosilla 24, esto es lo que han dicho desde el Ministerio de la Defensa respecto a estas acciones de las fuerzas ucranianas, cuatro misiles ATACMS, de fabricación estadounidense, fueron interceptados por las fuerzas de defensa aérea que repelieron el atentado terrorista, otro misil se desvió de su trayectoria por el impacto de los misiles antiaéreos en el tramo final con la detonación de la ojiva en el aire sobre el territorio de la ciudad, arrojando metralla de las municiones de racimo, reza el comunicado, el comité de instrucción de Rusia incó este domingo una causa penal de terrorismo tras el ataque ucraniano con misiles contra Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, en el que murieron tres civiles, dos de ellos niños y resultó herido más de un centenar de personas, según informó la entidad en su canal de Telegram, en estos momentos, establece las circunstancias de los hechos y las personas vinculadas al atentado terrorista, a cuyas acciones se dará una valoración jurídica, en el lugar de los hechos trabajan investigadores y criminalistas, añadió el comité de instrucción, tres civiles murieron este domingo en Sebastopol, dos de ellos menores de edad niñas de 2 y 9 años y otras 124 resultaron heridas, según informaron las autoridades médicas de Rusia, el mando ruso ha señalado en su parte que las unidades de las agrupaciones militares Zapad, Oeste, Yuznaya, Sur, Centro, Centro y Vostok, Oriente, mejoraron sus posiciones tácticas y tomaron alturas más ventajosas en las regiones de Kharkov, Lugansk, Donetsk, en el este de Ucrania, por contra, no ha informado de avances al norte de Kharkov, la capital de la región nororiental homónima, y en el sector de Bobchansk, donde Rusia intenta crear una zona sanitaria, para reducir los bombardeos ucranianos contra las regiones fronterizas rusas, ni en las anexionadas regiones de Gerson y Zaporizhia, donde combate la agrupación militar Dnieper, Rusia afirma haber destruido hoy con misiles de largo alcance y alta precisión un centro de entrenamiento de, pilotos y personal técnico de las fuerzas aéreas de Ucrania, esta mañana las fuerzas armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión, de emplazamiento naval contra un centro de entrenamiento de pilotos y personal técnico de las fuerzas aéreas de Ucrania, ha informado el ministerio de defensa ruso en su parte de guerra diario, y que tan solo ha indicado que, el objetivo fue alcanzado y destruido, sin especificar su ubicación, por su parte, Ucrania no ha informado este domingo sobre ataques rusos contra su infraestructura aérea, los ataques con aviones no tripulados ucranianos han dejado un muerto y tres heridos en una localidad de la región rusa de Belgorod, muy cerca de la frontera con Ucrania, ha afirmado este domingo el gobernador, un civil fue asesinado en Graiboron, ha escrito VH Slavglatkov en Telegram, afirmando que uno de los drones había explotado en un estacionamiento, otros drones en el centro de la ciudad han herido a dos hombres, que han sido hospitalizados, así como a una mujer en el balcón de un apartamento, ha añadido, la región de Belgorod es regularmente objetivo de ataques ucranianos, y Kiev afirma defenderse de los ataques rusos en su propio territorio, los ataques rusos dejaron dos bajas civiles y una cincuentena de heridos este sábado en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania más bombardeada, han asegurado este domingo los servicios de socorro, tras una noche ya marcada por un ataque masivo contra el frágil sistema energético del país, las fuerzas armadas ucranianas han informado de un ataque contra un puesto de mando de una brigada de fusileros, motorizada rusa en Nejotivka, en la región de Belgorod, el objetivo fue golpeado con éxito, ha dicho el parte castrense que ha afirmado que se han registrado, explosiones, Rusia advierte de que podría cambiar su política para usar sus armas nucleares si aumenta las amenazas, así lo ha asegurado el jefe del comité de defensa de la Cámara Baja de Rusia, Andrey Kartapalov, según la agencia estatal de noticias RIA, y que va en la línea de las advertencias que también lanzó recientemente el presidente ruso, Vladimir Putin, así, Kartapalov ha afirmado que cambiarán su política de armas nucleares si ven que los desafíos y las amenazas aumentan, en principio, las armas nucleares solo se usarían en respuesta a un ataque con armas similares u otras de destrucción masiva. El presidente Putin dice que está considerando cambiar la doctrina rusa sobre las líneas rojas que activarían el uso de armas nucleares debido a lo que describió como el desarrollo de dispositivos nucleares explosivos de potencia ultra baja por parte de los adversarios de su país. Putin hizo esos comentarios durante una conferencia de prensa en Hanoi como parte de su visita de Estado a Vietnam. El presidente ruso también dijo que no descarta enviar armas a Corea del Norte donde firmó un pacto de defensa mutua esta semana. Las fuerzas antiaéreas rusas han derribado un total de 33 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones fronterizas rusas, según el ministerio de defensa. En el transcurso de la pasada noche se abortó un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas con drones de ala fija contra objetivos en territorio de Rusia, ha señalado el departamento castrense. Defensa ha especificado que han sido interceptados y eliminados 28 drones sobre la región de Smolensk, dos drones sobre la región de Smolensk, dos sobre la región de Lipetsk y uno sobre la región de Tula. Rusia ha lanzado un ataque aéreo sobre Kiev y su región circundante, obligando a la participación de los sistemas de defensa aérea para repeler los ataques. Han informado el alcalde de la capital de Ucrania y la administración de la región. Además, testigos de Reuters han comunicado que habían oído varias explosiones en Kiev y sus alrededores que parecían disparos de los sistemas de defensa antiaérea. Ucrania ha lanzado decenas de drones contra varias regiones rusas, pero sin que se hayan registrado daños. Según han informado fuentes oficiales rusas, al menos 23 drones han sido destruidos sobre la región occidental rusa de Bryansk, fronteriza con Rusia. Y los sistemas de defensa antiaérea rusos también han destruido drones sobre la región de Smolensk, ha informado el gobernador de la región en el oeste de Rusia, Vasilian Okeyin. El Papa Francisco ha recibido el sábado al embajador de Rusia en la Santa Sede, Iván Soltanovsky. Debatieron el conflicto ucraniano, incluyendo las condiciones de paz expresadas por el presidente de Rusia. Putin, durante su reunión con la plana mayor del Ministerio de Exteriores ruso, ha dicho a la agencia TASS un representante de la diplomacia rusa. Según la embajada, Soltanovsky, agradeció al pontífice su posición consecuentemente equilibrada e inevitablemente pacífica, respecto a la campaña rusa en Ucrania. La parte rusa constata, ha indicado la fuente. Que el Papa busca constantemente una solución diplomática a la guerra y, comprende toda la complejidad del conflicto y sus verdaderos motivos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que Rusia había desplegado más de 2.400 bombas guiadas sobre Ucrania en junio, de las cuales unas 700 se utilizaron sobre Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Zelensky también ha pedido a los aliados occidentales que entregaran los paquetes de ayuda militar prometidos, sin demora para que los acuerdos que alcanzamos con el presidente estadounidense Biden puedan hacerse realidad. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este próximo lunes en Luxemburgo para discutir cómo pueden seguir financiando su apoyo militar a Ucrania en la guerra contra Rusia. En la víspera de iniciar las negociaciones de adhesión de Kiev al club comunitario, informa EFE, está previsto que los 27 concreten la forma para poder utilizar 1.400 millones de los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones europeas, que se encuentran principalmente en Bélgica, en la Casa de Compensación Euroclear, un dinero que la UE utilizará para comprar munición y sistemas de defensa antiaérea que irán directamente a la industria de defensa ucraniana, según explicó una fuente europea. Mientras tanto, seguirán negociando con Hungría el principal aliado de Rusia en la UE, para que levante el veto a 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que la UE utiliza para reembolsar a los estados miembros parte del coste del material militar que dan a Ucrania. La UE considera que debe apoyar militarmente a Ucrania porque está en juego su propia seguridad en caso de que Rusia se imponga en la guerra, sobre cuya situación discutirán el lunes los ministros con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleva, por videoconferencia. Todo ello en la víspera de que la UE inicie el martes las negociaciones de adhesión con Ucrania y Vandavia, dos años después de haberles concedido el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario, lo que supondrá un momento simbólico del apoyo que les muestran los 27. Ucrania lanzó decenas de aviones no tripulados durante la noche contra la región occidental rusa de Bryansk y otras regiones, pero no se registraron daños, dijeron funcionarios rusos el domingo. Al menos 30 aviones no tripulados fueron destruidos sobre Bryansk, que limita con Ucrania, dijo el gobernador de la región, Alexander Bogomaz. En la aplicación de mensajería Telegram por sistemas de defensa aérea de Rusia que también destruyeron aviones no tripulados sobre la región de Smolensk, según dijo Vasilian Okilin, gobernador de la región en el oeste de Rusia, en Telegram, según la información preliminar, no hubo víctimas ni destrucción en ninguna de las dos regiones, dijeron los gobernadores. Las autoridades rusas no suelen revelar el alcance total de los daños infligidos por los ataques ucranianos. Una alerta de ataque aéreo fue anunciada para la región de Lipetsk varios cientos de kilómetros al sur de Moscú, dijo el gobernador de la región en Telegram. Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes. Kiev ha dicho a menudo que sus ataques dentro del territorio ruso están destinados a socavar el esfuerzo bélico de Moscú y son una respuesta a los incesantes ataques aéreos de Rusia contra las infraestructuras energéticas, militares y de transporte de Ucrania. Algunos modelos de los drones rusos ahora cuentan con la capacidad para cazar vehículos aéreos no tripulados ucranianos utilizando una red. Según se puede apreciar en imágenes compartidas este sábado en un canal de contenido militar de Telegram. Este sistema es eficaz en el campo de batalla, hasta el punto de que puedes realizar un cálculo del vehículo aéreo no tripulado por separado y trabajar de forma dirigida, dice la descripción que acompaña al vídeo, detallando que el nuevo sistema se llama SETCONYOT, lanzador de redes, en español. En las imágenes se aprecia como el dron ruso lanza una red sobre los cuadricópteros ucranianos, lo que provoca que sus hélices se enreden y el vehículo caiga al suelo. Corea del Sur no aplicará ninguna restricción al suministro de armas a las fuerzas armadas de Ucrania. Corea del Sur ha declarado que no aplicará ninguna restricción al suministro de armas a las fuerzas armadas de Ucrania. AFU, si Rusia transfiere sus tecnologías militares modernas a la RPDC, así lo anunció en el canal KBS el jefe del Departamento de Seguridad Nacional de la Administración, presidencial de Corea del Sur, Chan-oh-hin. Según Chan-oh-hin, Corea del Sur sigue de cerca el desarrollo de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. En caso de transferencia de tecnologías militares modernas a Pyongyang, Seúl está dispuesto a reconsiderar su política en materia de suministro de armas a Ucrania. Tal decisión sería una respuesta a las acciones rusas que podrían fortalecer el potencial militar de Corea del Norte y crear amenazas adicionales a la seguridad regional. Hasta ahora, Corea del Sur se ha abstenido de suministrar armas letales a Ucrania, limitándose a asistencia humanitaria y económica. Sin embargo, los cambios en la situación geopolítica y la mayor cooperación entre Moscú y Pyongyang pueden provocar un cambio. En la posición de Seúl, el Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este sábado por primera vez desde que comenzara el conflicto bélico con Ucrania sobre la destrucción de un vehículo blindado Rosel Seneter de fabricación canadiense. El enemigo perdió más de 140 soldados, un vehículo blindado Seneter de fabricación canadiense, cuatro vehículos, un obús FH-70 de 155 milímetros de fabricación británica, un obús M-198 de 155 milímetros de fabricación estadounidense y una estación de guerra electrónica Bukovil AD. Reza el comunicado sobre los combates en la zona colindante de la provincia de Zaporosia y la República Popular de Donetsk. Durante su visita a Kiev en enero de 2023, la ministra de defensa canadiense Anita Anand anunció la entrega de 200 vehículos Seneter a Ucrania. Ayuda valorada en más de 90 millones de dólares. Fabricado desde 2018, el blindado Seneter, basado sobre el chasis F-550 de Ford, pesa 8 toneladas. Puede transportar hasta 12 personas y alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Está equipado con una ametralladora o un lanzagranadas automático. De otro lado los UTIs de Yemen han comunicado este sábado que sus fuerzas atacaron el portaaviones nuclear USS Duet de Eisenhower de Estados Unidos en el Mar Rojo y el buque Transworld Navigator en el Mar Arábigo. Según el comunicado, el Transworld Navigator recibió el impacto directo de un misil y en la operación contra el USS Duet de Eisenhower también se logró los objetivos trazados. Previamente, medios estadounidenses reportaron que el portaaviones había recibido la orden de abandonar el Mar Rojo. Posteriormente, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos Pat Ryder, anunció que el portaaviones USS Duet de Eisenhower abandonó esta misma jornada el Mar Rojo. Cuando finalice un ejercicio programado en el Indo-Pacífico, el portaaviones USS Theodore Roosevelt llegará a la zona de responsabilidad del mando central de Estados Unidos para seguir promoviendo la estabilidad regional, disuadir la agresión y proteger el libre flujo de comercio en la región, expresó el funcionario. El central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, CENCOM, por sus siglas en inglés, desmintió este sábado la información acerca de que su portaaviones nuclear USS Duet de Eisenhower fue impactado por los UTIES. Las recientes afirmaciones sobre un ataque exitoso de las fuerzas UTIES contra el portaaviones USS Duet de Eisenhower, CVN-69, son categóricamente falsas, reza el comunicado. Por otra parte, el organismo informó que en las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido con éxito tres lanchas marítimas no tripuladas en el Mar Rojo. Según precisa el texto, estos drones marítimos representaban una amenaza inminente, para Estados Unidos las fuerzas de la coalición y los buques mercantes en la región. Y fueron aniquilados para proteger la libertad de navegación y lograr que las aguas internacionales sean más seguras. Asimismo, el CENCOM reportó que los UTIES lanzaron tres misiles balísticos antibuque desde el territorio de Yemen hacia el Golfo de Adén que no causaron heridos ni daños significativos en los buques de la zona. Anteriormente, el Pentágono anunció que el portaaviones USS Duet de Eisenhower, que el movimiento rebelde dijo haber atacado, abandonó el Mar Rojo y será reemplazado por el portaaviones USS Theodore Roosevelt. Seguimos ampliando las noticias internacionales, en este caso un portaavión estadounidense que ya llegó a Corea del Sur este portaaviones de propulsión nuclear, que llegó este sábado en una muestra de fuerza tras la cumbre esta semana entre Rusia y Corea del Norte. La nave entró en la base naval de Busan a 320 km de Seúl. Esto lo indicó la marina surcoreana junto con el destructor Al-Sei. Equipado con un navío IJIS de 7.600 toneladas, esta supone la primera llegada de un portaavión estadounidense a Corea del Sur en siete meses. Desde la visita del Car Vinson en noviembre, también la primera escala de Busan de Theodore Roosevelt, que participó en un ejercicio naval trilateral entre Corea del Sur Estados Unidos y también Japón en abril. La llegada se produce días antes de que las tres naciones celebren su primer ejercicio multidisciplinario, trilateral a finales de este mes conocido como Fredo Maggi y en medio de los esfuerzos por reforzar la cooperación en cuestiones de seguridad contra posibles amenazas de Corea del Norte. Estados Unidos y Corea del Sur ya realizaban ejercicios parecidos bajo el nombre de Fredo Shield en lo que buscarían ahora involucrar también a Japón. La llegada del portaaviones también se produce después de que esta semana, el líder norcoreano Kim Ho-hun y el vicepresidente ruso Vladimir Putin, mantuvieran una cumbre en la capital norte, en la que marcó la primer visita del mandatario de Moscú al hermético país en más de 24 años.